Hola, qué maravilla tenerte aquí el día de hoy porque vamos a hablar de varios temas que tienen que ver con lo que hoy llamamos mes de la herencia latinoamericana, mes de la herencia hispana, dicen algunos, y en realidad tiene que ver con unos retratos muy interesantes que nos trae a colación hoy nuestro gran amigo y colaborador Horacio Tejera. Siempre en esta investigación que le da a estas historias del pasado que nos ponen en el presente, hoy vamos a hablar de algo que nos hace pensar realmente de dónde venimos, porque si hablamos de la herencia hispana o latinoamericana tendríamos que hablar de muchas cosas. Comenzamos con estos retratos, estos retratos que ustedes están viendo en este momento les van a decir varias cosas, van a ver pelo oscuro, algo ensortijado como nos dice Horacio, algo de ojos almendras y muchas expresiones que seguramente nos pondrían en la actualidad. Podría ser cualquier persona, como las denota Horacio en su artículo, en diálogos online, en cualquier parte de Latinoamérica, situada. La miraríamos además con referencia a decir es alguien muy parecido a la estilpe de la cual generalmente decimos que venimos. Pero queremos preguntarle a él de qué se trata, porque su artículo es nada más y nada menos que algo que nos hace pensar mucho sobre de dónde venimos y realmente tenemos herencia y de dónde viene. Horacio, Tejera, un gusto tenerte de nuevo aquí en nuestras redes de Marta Pinzón Media y hoy nos vamos directo invitándolos a todos a que lean este artículo en diálogos online. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. El agradecido, por supuesto, soy yo y contento de estar contigo. Vamos a ver cómo cómo sale este repaso de estos retratos que tienen algo extraño, que no vamos a decir en el primer momento. Pero en realidad son los retratos de Fayoun. ¿Qué tiene que ver Fayoun con nosotros? ¿Qué tendrá que ver? Yo elegí estos retratos para ilustrar la nota porque, como tú dijiste y como se podrá ver, son retratos de personas que nosotros podemos tener entre nuestros conocidos o entre nuestros familiares. Son gente que tiene caras que nos resultan tremendamente familiares. Lo primero que uno podría pensar es, ¿qué aspecto latino que tienen estas personas? Estos retratos se llaman los retratos de Fayoun. Se comenzaron a encontrar estos retratos entre el siglo I y el siglo III de nuestra era en Egipto. Estos retratos se colocaban sobre la cabeza de una persona una vez que fallecía y se momificaba, después que se la envolvía en todos esos lienzos y se hacía una momia que iba al sarcófago, se le colocaban esos retratos sobre la cabeza. Y se hacían en vida generalmente cuando estaban en la edad de la pubertud o cuando todavía eran jóvenes, ¿no? Claro. Se guardaban la pared y luego... Claro, generalmente se hacían cuando la persona era joven. Se colocaban como un adorno en la casa, se supone que sobre una pared, y permanecían allí. Era la cara con la que la persona iba a aparecer, después de muerta, en el reino de los muertos. Por eso se intentaba que la apariencia fuera lo más juvenil posible, porque tal como fuera el retrato, iba a aparecer la persona en el reino de los muertos. Pero ¿eso qué tiene que ver con nuestra llamada herencia hispana? Porque aquí hubo muchas mesas. Es decir, nosotros estamos contando, hoy estamos en el 2020, estamos contando solo esos años, pero de ahí para atrás pasaron muchos, donde hubo demasiados movimientos en esta tierra. Y eso tiene que ver con el estilo como hoy nos consideramos latinoamericanos. Claro, lo que nosotros hemos tratado de hacer en esa nota es mostrarnos a nosotros mismos con estas imágenes y hablando de ellas, que cuando decimos herencia hispano-latinoamericana, estamos hablando de cosas mucho, de herencias que tienen detrás muchísimo más. Estas personas vivieron en el siglo I, II o III cerca de la ciudad de Alejandría, en Egipto. Egipto en ese momento era territorio romano, pero había sido muy influenciado por los griegos. Y a su vez había tenido mucho intercambio genético y cultural con las poblaciones del Asia Occidental. Es el mismo tipo de personas que después, a través de la ciudad de Tiro o a través de la ciudad de Cartago, colonizaron Hispania. Ese territorio que ahora conocemos como península ibérica y que los romanos llamaron Hispania. Este tipo de gente, este tipo de caras, este tipo de ojos, este tipo de pelo, porque tú ves el pelo, tú ves los ojos, tú ves los labios y los colores de piel y sabes que tienen algo que ver con nosotros. Este tipo de personas es el que vivió en ese caldo de cultivo que fue el mar Mediterráneo, en el que durante los 5.000 años anteriores, a 1492, desarrollaron el alfabeto que hoy conocemos, desarrollaron la ciencia tal como hoy la concebimos, desarrollaron las artes, desde el teatro hasta la pintura, desarrollaron el derecho, las bases del derecho hoy en día es el derecho romano, desarrollaron la filosofía, las preguntas que hoy nos hacemos y tratamos de respondernos respecto a todo, al origen de la vida, a qué es la materia, a qué significa el cambio, todas esas preguntas se hicieron en el Mediterráneo. Horacio, estamos hablando de celtas, de árabes visigodos, de griegos, de romanos, de iberos, o sea, somos un híbrido de toda esta cantidad de movimientos que tuvo la tierra, en realidad, cuando hablamos de la tierra, venimos todos del mismo sitio. Es claro, en esas orillas, que son el norte de África, el oeste de Asia y el sur de Europa, se desarrollaron las tres religiones monoteístas que conoce Occidente, el judaísmo, el cristianismo y el islam, son originarios de ese lugar, están entremezcladas entre sí, algunos pueden entender que es prácticamente la misma religión con algunas variantes, todo lo que conocemos y valoramos de Occidente se creó a lo largo de 5.000 años en las orillas del mar Mediterráneo. Es decir, la descendencia, como dicen muchos, no necesariamente de España, viene de España como así la determinamos, sino viene de todas estas mezclas, que de paso pasaron por España y llegaron a América en el 1492, en un octubre, que además de ahí tenemos pendiente también la fecha. Yo quisiera que me hablara un poquito del mes. Pero déjame enfatizar esto que me importa mucho. Lo que hubo en ese lugar fue una experiencia de 5.000 años de hibridación genética y de hibridación cultural. Y la hibridación cultural nunca hubiera sido posible sin esa hibridación también genética, sin ese mestizaje entre negros asiáticos y europeos que se dio ahí en las orillas del mar Mediterráneo. Eso es lo que llegó a América en 1492. Con todo lo bueno y con todo lo malo que es eso, que ya tenía y que desarrolló en nuestro continente. ¿Por qué nuestra herencia tiene que celebrarse en el mes de octubre? Bueno, alguien podría decir, porque se supone que en octubre llegaron a América y fue cuando Cristóbal Colón tocó tierra americana. 12 de octubre de 1492. ¿Por qué más octubre? A ver, nosotros no tenemos que olvidarnos que, además de ese viaje maravilloso, lo que ocurrió fue en el segundo viaje de Colón ya llegó la gripe. La gripe devastó y desertificó en términos demográficos la isla española, que fue el primer asentamiento español en el Caribe. En el tercer viaje ya llegaron la viruela, que junto con la gripe vaciaron de personas el Caribe. En mayo de 1520, ¿te acordás que hablamos de esto hace unos meses? Sí. En mayo de 1520 llegó la viruela al continente, llegó a Veracruz, se extendió por todo México, en cinco años había llegado a Perú, y creó el cataclismo demográfico más grande que la humanidad haya conocido. Vació de personas un continente, e hizo necesario, de paso, que los nuevos conquistadores y los colonizadores importaran esclavos de África durante 300 años. Es decir, eso que empezó en octubre no es solamente el encuentro de dos mundos, sino que es la debacle de un mundo que ya existía, la generación de robos, de injusticias, de calamidades como estas, de las enfermedades, que no estaba en la mente de ningún colonizador, que la viruela vaciara un continente y lo dejara de su exclusiva propiedad. Hablando de pandemias, ahora que tenemos esta, precisamente sumando a esta violencia. Ahora nos podemos dar cuenta el desastre que debió haber sido aquello, el desastre sanitario, pero también el desastre mental de aquellas personas que no sabían qué era lo que les estaba pasando. Eso ocurrió a partir de octubre y por eso es que yo, a veces cuando pienso en estas cosas, me digo a mí mismo, es claro que merece una celebración el encuentro de estos dos mundos, a pesar de todo lo que pasó, pero quizá la elección de octubre para celebrarlo no haya tenido en consideración esa otra parte. Ahí es donde está la palabra difícil, porque muchas veces cuando hay que elegir decimos celebración o conmemoración, de acuerdo a todo lo que acaba de escribir Horacio, más obviamente de donde nos sentimos, que venimos, que ahorita claramente nos queda en ese híbrido de culturas, de fusiones, de momentos de grandes talentos, de descubrimientos, pero también de los horrores que vivía la época o esas épocas que fueron transicionando hasta llevarnos hasta el día de hoy para entender y preguntarnos quiénes somos, qué somos los hispanohablantes, los latinoamericanos. A ver, yo no soy un enemigo de las cosas que a la gente le agradan, o sea, no soy un maldito. Si hubiera estado en mí elegir una fecha para celebrar nuestra herencia, yo hubiera tratado de que no fuera octubre, pero una vez que está octubre me parece que tenemos que respetarla hasta el día que se nos ocurra quizá cambiarla, pero teniendo en cuenta que una cosa es una celebración y otra cosa es un festejo. Tú sabes, yo no soy católico, pero tú sabes que se celebra misa, pero no se festeja misa. Un sacerdote celebra la misa, pero no se trata de un festejo, no le llamamos festejo a una celebración. Una celebración implica no solamente la alegría por algo, sino que implica sobre todo conocer lo que se está celebrando, reconocerlo en sus aspectos valiosos y en sus aspectos negativos. La celebración implica, como en una misa, el poder establecer tener una identidad común, un propósito común, un sabernos parte de algo que nos trasciende y que importa más que nosotros mismos. Eso no ocurre en los festejos. Los festejos son momentos de alegría, de sacarlo nuestro para afuera y divertirnos. Las celebraciones implica conocer más qué es eso que estamos celebrando. Entonces, por ejemplo, conocer que nuestra herencia no es solamente hispana, que nuestra herencia es mediterránea, que nuestra herencia no solo incluye a los hispanos y a los que después se desarrollaron aquí, sino que tiene que incluir a las culturas casi desaparecidas que después continuaron existiendo y que seguramente tienen, en lo que somos nosotros, una gran influencia todavía. Es decir, las culturas indígenas y las culturas de origen africano. Conocerlo más, valorarlo más y darle más importancia. Porque, yo sé que estamos terminando y tengo que finalizar esto, porque tú sabes que una cosa que a mí me duele cuando se habla de la herencia es que siempre se está hablando de cosas que vienen de atrás y que nos legaron. Pero herencia también es lo que nosotros le vamos a dejar a los que van a venir después. O sea, no solo herencia es lo que recibimos, herencia también es lo que vamos a dejar. Y tendríamos que dejarle a las futuras generaciones un conocimiento más profundo de qué se trata esa herencia y por qué para nosotros tiene valor. Pues muy interesante el poder hablar de qué se celebra, qué se festeja, qué se conmemora. Yo quiero cerrar con este punto y su reflexión que me parece muy importante. Morgan Freeman, que es un actor muy reconocido en los Estados Unidos, incluso criticaba en algún momento el que por qué se celebra el mes de la raza negra o afrodescendiente. Dice, ¿qué tenemos que celebrar? ¿Qué ridículo más grande? ¿Por qué no celebran el mes de la raza blanca? Y estas son las preguntas que otras personas se hacen alrededor de estas celebraciones. ¿Usted cree que o está de acuerdo o no está de acuerdo con este tipo de percepciones o reflexiones frente a estos meses que se celebran con las llamadas de razas si algunos consideramos que la raza es generalmente humana? Sí, yo estoy muy contento de que podamos hacernos estas preguntas, incluso a pesar de que muchas veces no tenemos la respuesta, porque yo soy de una generación y quizá tú que eres mucho más joven también, en que al 12 de octubre se lo llamaba el día de la raza. ¿Tú te acordás que se le llamaba el día de la raza? Sí, lo recuerdo. Y al principio se hablaba también del descubrimiento de América, hasta que entendimos que en América ya existían muchas personas. Entonces, esa palabra se cambió. y yo recuerdo lo que a mí me enseñaron, yo recuerdo el póster que ponía la maestra todos los 12 de octubre en el pizarrón, un colón con mirada dulce que era recibido por unos indígenas que lo miraban con adoración y le hacían regalos contentísimos por haber recibido a ese señor que venía a descubrirlos. Estamos en un momento de transición, de cancelación de muchas cosas, afortunadamente, uso la palabra a propósito, de cancelación de muchas cosas. Y el mes de la herencia hispano-latinoamericana, ya que es octubre, ya que no se eligió uno de los otros 11 meses y se tuvo que elegir justamente octubre, tiene que ser un mes para que nosotros aunque no tengamos respuestas para todas las preguntas, nos las hagamos, porque la única manera de encontrar respuestas es primero poder hacer la pregunta. Así es, hace unos días celebramos el tema más coloquial de contar cómo nosotros nos hemos ido adaptando con lo que nos llegó y con lo que hemos podido transitar en medio de esta lengua española o este idioma que es el español a través de cada uno de nuestros países. Nos seguimos aceptando y nos damos cuenta de la riqueza que tenemos en lo que hemos logrado de Latinoamérica, pero también de la devastada situación que tenemos en muchos casos sin haber aprovechado de esa riqueza natural que tenemos en nuestros países. Hay muchas cosas que preguntarse, Horacio, seguramente, y así como Friman, es decir, ¿qué meses son los que estamos celebrando y para quién y qué tiene que ver el mes de la raza con la distribución de la riqueza? Muchas cosas para poder conectarnos en lo que realmente vale la pena. Cada uno hará sus propias deducciones y cada uno tomará sus propias decisiones como siempre lo decimos aquí. Nadie tiene ningún interés de dictar clase ni ninguna doctrina en específico. Simplemente nos sentamos a analizar como nos gusta y como siempre lo hacemos, honestamente, con Horacio Tejera. Horacio, ¿cómo nos vamos entonces? ¿Con qué reflexión? ¿Qué pregunta nos deja? Ay, no, yo me voy con una promesa que te voy a arrancar. ¿Cuál? A mí me gustaría que tengamos una continuación de esta charla con unos retratos maravillosos que existen que se llaman las pinturas de castas. Son unas pinturas que se usaron en México cuando México se llamaba Nueva España que retratan algo así como la continuación del mestizaje mediterráneo en las Américas. Y me encantaría que pudiéramos mostrar esos retratos, esas pinturas que se llaman pinturas de castas, mostrarlas y poder hablar de ellas y porque sirven para meternos en este universo nuestro que es el universo que llamamos latino, hispano, a mí me gusta llamarlo mediterráneo y que es tan rico. Es ratificación social y de raza, racista que tenemos hasta nuestros días para pensarlo. Sí, claro, le acepto la invitación y lo vamos a hacer para que nos cuente más sobre esa historia. Usted siempre nos hace navegar por estas bitácoras de la historia y nos fascinan sus reflexiones. Ahí está, Horacio Tejera, una vez más en nuestras redes, haciéndonos pensar y nosotros también dando los puntos de vista. Si tienes alguno, puedes colaborarnos y acompañarnos con tus reflexiones aquí y esperamos encontrarnos muy pronto de nuevo con todos estos temas, contigo y con Horacio. Esto es arroba Marta Pinzón Media, nos encontramos muy pronto de nuevo aquí como siempre en estas redes con contenido. Feliz mañana, tarde o noche. Gracias por ver el video.